Ey, para, go, for the music Quiero que sea que me cuide cuando me enferme Pero sé quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que sea que me cuide cuando me enferme Pero sé quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que sea que me cuide cuando me enferme Pero sé quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Si me voy, dejo y quítame la ropa Bañame, yo no sé mucho de amor Pero enséñame, aunque no lo sientas Dilo, engáñame Cuando ya no estés con mis canciones Extrañame, pero ten presente Siempre que voy a cuidarte Aunque cuando muera con otro va a marcharte Disfrutemos hoy, después no vaya a lamentarte Dale, no cumpliré en contra Déjame tratarte Ven, que estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado Contigo yo me siento bien Estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado Contigo yo me siento bien Quiero que seas parte de mi vida Pero es que soy artista y la tengo comprometida Si tú y yo nos juntamos, tal vez sea más divertida Te hago sentir complacida Nadie como yo te cuida Con ninguna temida, no tienes comparación Cuando estás tú del tiempo pierdo la noción Que he llegado a conclusión Que aunque yo sea un cabrón Te quiero un montón Y te lo digo en corazón Quiero que seas que me cuide cuando me enferme Quiero ser quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que seas que me cuide cuando me enferme Quiero ser quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Un amigo preso me dijo que no me enamore Que hay cosas mejores Y puede que todo empeore Que si me muero tal vez tú ni me lleves flores Pero solo quiero que me devores Contigo me sustanceo Vámonos solos de paseo Tú me haces alineamiento y balanceo En este mundo hay mucho fariseo Yo no sé ya si te creo Te rapeo Queriéndote perrear en un perreo Hacértelo bien rico en todas las posiciones Yo sé que te pones loca con mis canciones Tampoco quiero que tú te emociones Tú estás grande ya pa' tomar decisiones Ven, que estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado Contigo yo me siento bien Estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado Contigo yo me siento bien Mike en el beat Michelangelo Frenso Sofón Dímelo a la guanta ¿Cuántas balas ahí? ¿Cómo hacer? O fin music Dímelo Mike en el beat ¿Qué tal? Síppme En el saxofón O yee Dímelo a la guantos Pala Contocó Yeah